Lo alejado de los centros escolares de la comunidad Los Almendros imposibilitaba a los padres de familia enviar a sus hijos a clases. La profesora Gladys Adelaida Sánchez Flores vio la necesidad de los niños de querer aprender a leer y decidió improvisar una escuela para atender a 31 infantes de 7 grados. Desde el 28 de enero, la profesora pidió el apoyo de la Asociación de Desarrollo Comunal de Los Almendros en el cantón Punta Remedio, en el municipio de Acajutla, para usar una champa para convertirla en una escuela improvisada. El local, que servía de espacio para que la ADESCO se reuniera, se convirtió en el salón de clases donde niños de 4 a 10 años asisten en el horario de la mañana. La educadora, que trata de acomodar su tiempo de acuerdo con los niños de diferentes niveles, piensa en extender su horario durante la tarde para brindar más atención a los alumnos con mayores problemas de aprendizaje. La maestra renunció el año pasado a su trabajo para poder apoyar a dicha comunidad. Los padres de familia se han comprometido a reconocerle económicamente su sacrificio de enseñar y educar a sus hijos. Con imágenes y reportes de Marcos Salguero, este es un informe de laprinzagrafica.com.